El piso que se vuelve saliendo el trigo hacia de las cosas que he vivido Aprendí que el mundo vuelva a tener los primeros de tierra Y el mundo que trae a los pobres y los demonios Y el fin de las canciones, al mar de los billones Y el brillo de tus ojos aprendí a decir de amor Bailación de los precios, el amor del tiempo Cuando los potecados y le viven por los tragos Y se quita la gente con su amor Y que me estoy enamorando más en paz Y me interesa por el tiempo y me llevan Y estoy enamorando y olvidando de más Y que me saca el amor del corazón Y que me hace un poco de paz en paz Y acordarme conmigo y me pasan bien sin ser Y cuando estoy contigo sin querer en el ser Y que a mí me da la botella, la botella Y que me hiciste sueño, te fue el que me dejó Y nunca no me puso a mi mano Por el ropa de moneda de mi sueño Y que a mí me da la botella, la botella Y que me hiciste sueño, te fue el que me dejó Y que a mí me da la botella, la botella Y yo te amo, te haré mi sueño ¡Suscríbete!